Y han hecho escante con los cótulos de Tuti Soler. Válgame, ¿en serio? Muchachos, me enviaron ahí un zafacón de fotos. Válgame. Delante y después. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hacen? ¿Los compen o los tiran? Oye, no sé, pero es que el único que está fuera es el de ella. Ah, qué casualidad. Sí. Así que, de eso, bendito, eso cuesta dinero, sacrificio. Eso hay que ser recogiendo chavos en las luces, vender taquillas, visitar gente. Eso es un trabajo, llena el informe. Si viene alguien, se monta, ah, lo arrancó, ah, déjate, porque eso no le costó un peso. Y es el grande, Chaparro, es uno de los grandes. Eso es uno de ellos. Te voy a explicar, porque estoy viendo la foto ahora de cuando se puso, porque te enviaron la evidencia. Claro, me enviaron la evidencia. Es uno de los grandes, de los que uno monta en, que uno le pone como una base, para ponerle un área en una grama. Claro. Porque es de los grandes, ¿ok? Con base. No es de los que tú pones en un poste, es de los grandes que tú pones en bases de madera. Claro. Y, pues, me enviaron el antes y el después, que ya desapareció. Sí. Y entonces, pues, sabemos que hay esa mala costumbre. Sabemos más o menos dónde viene la cosa, ¿ves? Como yo le dije a ella, pero bueno. Oye, y no había razón porque, válgame, pero incluso aquí, parece que picaron las maderas, Chaparro. No, es que no fue. Me estoy agrandando las fotos. Picaron la madera. La madera está ahí puesta, pero está picada. La picaron la madera. O sea, el que... Dejaron la madera y picada, ni se la llevaron. O sea, él hizo eso. No es una nada misteriosa para que vea la evidencia. Por eso, el que hizo eso, lo hizo sabiendo que iba a ir a hacer eso. O sea, no fue que lo ajancó así, no, no. Fue ese, tomó el tiempo, picó el canto de palo y lo sacó. Sí, lo picó. Lo picaron. Sí, con una sequeta de... Con máquina de esa eléctrica. Sí. Válgame, Jesucristo. Entonces, tú sabes que... Pero... Mira, Chaparro, esos son uno de los letreros que más dinero cuesta. Los más grandes y más cuando llevan bases en madera. Pero Dios no se queda con nada de nadie, así que...